Por lo menos a cinco personas, salga de su puesto y denle un abrazo, pero fuerte así, dígale tú eres mi hermano, te amo, bendito sea el Señor, y si puede salir un poquito más a unos más de cinco, vaya ahí, busque a otro y dígale hermano, me alegro que haya venido a este campamento, poder compartir contigo, poder estar contigo, la gloria de Dios nos va a bendecir como nunca, el Señor nos va a bendecir como nunca, ahí bendito sea el Rey, expresa ese amor de Cristo que está en ti, ahí en ese abrazo, suelta esa unción, aleluya de amor, esa unción de gloria que está en tu vida. Esta mujer está mandada por Dios, por Dios la ha fortalecido, yo quiero bendecir a esta mujer, porque esta mujer, sabe que Dios la trajo a este lugar, para ser un ejemplo, a todos nos ha tocado ver el dolor de esta mujer, el que ha levantado sus manos y ha dicho, yo me sostengo como bien tan invisible, la fe de esta mujer, es una fe que enseña, no hay que oír palabras en esta fe, para aprender de esta fe. Una fe que dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no te merezco la vergüenza, porque aquí estás en mi vida. Una fe que dice, yo te amo a tu misericordia. Yo creo que Dios trajo a esta mujer para enseñarnos a todos al Señor. Toda gente ha podido aprender algo de esta mujer y esta mañana lo que vio en este campamento, porque le ha tocado la plenaria más fuerte de este campamento a esta mujer, sin palabras. Le tocó dar la plenaria más fuerte de este campamento, sin palabras le tocó enseñar a este pueblo, cada uno de los cuerpos cierra, y tú la has usado esta mañana. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Y yo creo que Dios trajo a esta mujer. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Le tocó la enseñanza más fuerte de este campamento, en la cual a todos nos ha tocado y hemos aprendido. Yo le pedí permiso al apóstol porque quería hacer algo que las damas de la iglesia, algunas de las damas de la iglesia que estaban al frente a esto, juntamente conmigo queremos hacer esto guiada por Dios. Y yo quiero honrar a mi hermana, a mi hermana Mireia, ella es la compastora de la iglesia. Nosotros hemos sufrido un golpe fuerte porque el hijo de Mireia era mi hijo. En todos los años que él estuvo rodando en la cárcel, Dios sabe que yo nunca lo abandoné. Todavía antes de subirme para el bus, venía para acá, él me llamó y me dijo un montón de cosas. Dice, viene mi visita el martes y te bajas. ¿Qué pasó conmigo? Yo le dije, te bendigo. Yo le decía a la hermana Mireia, ayer hermana, yo tengo una gran aflicción en mi corazón, no sé qué es. Yo estoy trabajando y estoy trayendo a la gente, pero mi corazón está afligido, no sé qué es. Ella me decía, pastora, Dios le va a dar paz. Hoy cuando esa noticia pude comprender que era Dios preparándonos. Amén. Amén. Entonces, le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes. Amén. Que nos han dado aliento y creemos que la vida sigue su curso. Amén. Amén. Entonces yo quiero honrar a mi hermana, diciéndole ante todos ustedes, y quiero honrar a dos hermanas más, que ya no son de nuestra congregación, pero como si lo fueran. Amén. Ella siempre, a donde nosotros vamos, van. Ellas han tenido problemas en su congregación por nosotros y más por mí. Mientras el pastor enseñaba y hablaba del jefe y del padre, esto ministraba mi corazón porque yo siento que yo soy madre. Amén. Yo siento que yo soy madre. Aún yo, cuando yo no las veo a ellas, yo me siento mal. Cuando yo no las llamo, yo me siento mal. Porque yo las siento como a mis hijas. Voy a llamar a la hermana Donna, a la hermana Gina, humildemente, y que todas las hermanas de la iglesia, aún hay esperanza, se curen en salud. Venga, hermana. Yo quiero honrar a las hermanas porque ellas no se congregan con nosotros, pero siempre están con nosotros. Amén. Y puede que ellas quisieran congregarse con nosotros, pero igual yo no se lo voy a permitir, porque hay una cosa que se llama lealtad. Yo nací con lealtad. Y el pastor de ellas es mi amigo. Amén. Todos los hermanos de tu hindú, yo quiero decirle a Donna, a Gina, que yo les amo. Las mujeres de aún hay esperanza, les amamos a ustedes. Y yo las considero a ustedes como a mis hijas, a pesar que ustedes son mayores que yo. Amén. Y en este momento, yo no debiera estar haciendo esto, porque Dios sabe que tengo un gran dolor en mi corazón. Pero yo lo voy a hacer. Yo la honro a ustedes y honro a Mireia. ¿Cómo? A Mireia le digo que no se preocupe. No vaya a donde ningún representante ni llames a ningún político. Porque yo me voy a encargar de enterrar allí, mi hija. Yo tengo mis ahorros y yo quería comprar mi casa. Y si Dios ha permitido esto, yo voy a enterrarlo. Ese es el último regalo que yo le voy a dar a él. Porque será mi hijo también. Así que no te preocupes. Y a mis hermanas, yo las bendigo a ustedes y les agradezco que momentos tan difíciles que tal vez una de mis miembras me han debido dar una palabra de aliento. No lo han hecho porque ni siquiera se han dado cuenta lo que yo he estado pasando. Ustedes han estado ahí. En momentos oscuros, ustedes saben que han estado ahí porque las he llamado o Dios les ha hablado y ustedes me han llamado a mí. Gracias. Gracias. Las bendigo y las re-bendigo cien veces más de lo que ustedes esperan. Amén. Gracias, hermanas. ¡Gloria a Dios! ¡Venga, las hermanas! ¡Venga, pase! Yo les voy a entregar mi presente después. ¡Pase! Esta es nuestra forma de demostrarles que si las amamos, ¿ah? Y a su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ajá! ¡Ese es el mismo! ¡Gloria a Dios! ¡Pase, hermana! ¡Pase! Si usted no lo trajo, acuérdese que usted puede meter un sobre o usted puede dar una palabra. Le pido permiso al apóstol por esta... Le estamos robando el tiempo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, hermana. Gracias. Gracias. Las amamos. No han sido, hermano, todas esas calentadas que se han dado en diferentes retiros. Se han ido con nosotros hasta Nicaragua. Tienen sus grandes casas. Estas mujeres tienen casas mejores que nosotros todos juntos. Y van y duermen en el piso como animales con nosotros cuando se mueven con nosotros. Y tienen grandes casas en Colón. Y van y se unen a nosotros, comen comidas raras. Oiga, hermano, esto hay que agradecerlo, ¿verdad? Hay que honrar a alguien así. Dime, Jehová, en tuya presencia estamos. ¡Qué bueno, Dios! Son hijas. Y yo soy madre. ¡Pase, hermana! ¡Pase! ¡Ajá! ¡Gloria a Dios! ¡Les amamos! ¡Les amamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!